A ver que se cuesta, ¿no? ¡Diablo! No me la contés Una fucking aracne, tío Vamos a darle, señores Un poquito de Golden Blade Que me subo con esta mierda, eh El 3 Ah, ¿también corro por aquí? ¿Por qué carajo salía inmune? Era inmune al low Ya, pero ¿por qué ponía aquí arriba inmune? ¿Qué low hay aquí, yo? No entiendo ¿Cuántas de estas se pueden poner? ¡Diabólico! ¿Solo dos? ¿O estos son tres? Ah, no, son tres Tío, qué asco las putas arañas estas Dios mío, no las quiero mirar más Si se... O sea, en cuanto se detonen las arañas ¿Puedo tirar otra vez? El 3 ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Tío, no veas lo que quita esto, ¿no? ¡Suy! Invada tu puta madre ¡Huuge! Por tonto El 2 me lo subo Le van a dar por culo La piro Ahí lo mataba con el 2 Diablo ¿Qué va a chupar el que? ¿La aracne? ¿Qué dice ella? Yo, Galean Games Bien sexy con ese Twitch Prime Es imposible Es imposible, es imposible Chao por el apoyo, brother ¡Me cago en la puta, tío! ¿Qué daño es, hermano? Perdón Perdón Tengo que regalarme el comercial De dos minutos ¡Huge! Buena toma de decisiones A ver, me voy a hacer Berserkers Toxic Serrucho Cositas, ¿no? O me hago el serrucho Antes de la Toxic ¿Qué coño? Se está haciendo Domi Bueno, ahora veo que hago Pero sigamos No me caes Nada bien, ¿eh? A ver, me tiene potencial De solo Sí Sí, pintaza Sí 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 Vaya No me hacía Yo No me hacía Lo No me hacía No me hacía No me hacía No me hacía Tu torero medio está bajo ataque. Es que mira dos, tío. Pero en la puta cárcel, ¿eh? Bueno, prosigamos. Pues hace el bastón. ¿Qué mierda es esta? Ah, el fail no, ¿no? Joder, qué malo eres, cabrón. Pero malo, ¿eh? Tan faburo, tío. ¡Vete al red! Puto Vicen, tío. Dame en paz, mi loco. Es horrible, tío. Yo no quito, tío, ni... Mira. Con la puta, es muy feo. Tío, se han sido los cofres ahí atrás. Tío, esto es como... No, no. No, no. No, no. 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 ¡Oh, brother! ¡Pero cuánto le he quitado con el último básico! ¡Tres! Le voy a dar F6, me da a mí, ¿eh? Porque me va a acabar baneando Me va a acabar baneando No voy a decir cosa bonita a este tío precisamente Dios, la puta que te parió, tío Qué asco, yo no quito una mierda, ¿eh? Y no tiene defensa, tío Es que el guarchi, ¿por qué me deja solo, tío? Vale, ni tan mal A ver, el late En cuanto le enganche un zoom Debería ganar Los cojones, ¿no? ¡Vamos! Y es que estoy bugueado, tío Es que estoy bugueado, tío O sea, me mueve la cámara todo el rato Me buguea entero, tío Es otro rollo esto, ¿eh? Se te va a hacer el fight mañana Con gol Porque no me va a contar el boomer speed Muchas gracias por no contarme el boomer speed, tío Dios, creo que me quiero ir de aquí, ¿eh? Qué pestazo, tío Ha cerrado hasta aquí, ¿eh? ¿Ha ultiado en esa teamfight? Sí Le ganas Sí, sí El problema no es que le vaya a ganar o no Lo más probable es que gane Porque esta mierda se ha rota uno para uno, ¿no? Y este pavo juega full la melee El caso es que no quiero jugar este game Qué asco, tío Me tiene llorando este pavo Voy a necesitar unas putas bitches para matarlo, tío ¿Alguien sabe cuál es la pasiva de Arangle? Oye, ¿y mi dos? Nah, no voy a pelear Es que el saludito se enfada Tengo ganas más daño cuanto menos vida tenga el rival Diablo, ¿en serio? Diablo ¿En serio? 1,25 por cada 5% de vida que le falta al rival Cosita, ¿no? Cosita, ¿no? Cosita, ¿no? Cosita, ¿no? Cosita, ¿no? Ey miento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, qué asco, colega! ¡Ah, tonto! Que te has comido el baiteo doblado, bicha Te me he metido por toda la garganta Me da a mí que me voy a hacer una toxic Y luego me hace una 15-6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios, ¿cómo me lo voy a coger con la 15-6? No me la puedo hacer, ¿no? ¡Mierda! ¡Diablo, me ha follado! Ahora mismo te ibas Ahora mismo ¡Viste manicomio! Ven, 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 ven Y... No sé si hacéis... Es que me da palo irme al red Paso Me voy a quedar aquí Casi lo mato, tío Vaya Lástima, lastimosa Con el red lo matabas La verdad es que sí Pero es que me daba un palo ir para allá, tío ¿Cuánto por un gorro de cosplay de la mana venezolana Con gorro de barco de papel? Tío, ¿qué dice este palo, tío? ¿Qué dice este palo? ¿Puedo choquear esto todavía, eh? Voy a hacerme un blue, me da a mí No me voy a hacer un blue Genial No me voy a hacerle un blue I mean, no, tío ¡Gracias! Hermano, si he tirado el blink, tío Joder, se ha puesto muy a melee el pavo Eh, no sé, que se ha pillado Me está follando ¿La poti o qué? ¿Cuándo vuelve a jugar la SPL? En la mitad de agosto, más o menos Me he cambiado por ser que por ver la SPL ¿Qué hago? ¿Me hago un Spectral? ¿Por qué? Oye, ¿y mi Fenix? Mierda, ese guard es un mojón No, no, no Es que si la Golden va a pushar Los minions de fuego Quien yo sé, brother A ver, vamos a ir por potty de 3k Y me voy a comprar Wars Para ponérselos en la cara Y de ver Vende Toxic, él no tiene healing Pero él lleva la Toxic, cabrón Como no me la haga yo Me jode, ¿no? Silver Branch En vez de que En vez de que Arragni La verdad que he liberado muy malo, loco No sabía lo que iba a pasar Pero bueno, potty de 3k, ¿no? Supongo Ultiado al aire Eso no va solo, y yo No sé, me lo he pelado, oye Si un daño estratosférico Toma más 100 No sé, me lo he pelado, oye No sé, me lo he pelado, oye No sé, me lo he pelado, oye